Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez vamos a hablar de tal vez la zona que uno dice Uy, es la zona más difícil o la más rara o la más complicada Pero resulta que cuando ustedes la hacen, la conocen Y la conocen bien Es de las zonas más fáciles del juego Es muy fácil La dificultad podría ser un 5 como en las normales Pero no Si la hacen bien, tiene un 2 o un 3 Dependiendo Así que vamos a farmear titanio en la isla muerta Y les voy a explicar todo lo que necesitan Y cómo se hace Porque si tienen lo que necesitan pero no saben cómo se hace Estamos jodidos Así que bueno gente, vamos con el video Muy bien gente, aquí estamos en nuestra casita Y todo esto es lo que necesitamos para ir a la zona de titanio Necesitamos una sierra Un machete Una M16 Y podemos llevar un cuchillo de carnicero Ya verán por qué Si tienen las mods decentes les puede servir La verdad uso machete porque es el arma que más rápido mata Pero pueden usar cualquier arma Decente Pueden usar un machete normal Sin mods Porque lo que van a matar no es algo complicado No necesitan armas super jodidas para hacer la zona esta Porque lo vamos a hacer de la mejor forma posible De la forma ahorrativa Donde solo vamos por titanio No necesitamos otra cosa Solo titanio Y se preguntarán ¿Qué es todo esto? Bueno Necesitan titanio Para conseguir titanio Así funciona el mundo Para conseguir titanio Necesitan La herramienta Que farmea titanio Que es la perforadora manual La perforadora manual Pide todos esos materiales Pero lo más importante es que pide 5 de titanio 3 de gasolina Y una pieza motor Así que espero que tengan bastantes partes de motor Y gasolina Y bueno Titanio Obviamente Después de crear esta cosita Que se ve linda Pero la verdad que solo sirve para farmear titanio Ahora Con la perforadora manual Que nos dura para 4 zonitas De titanio Con cada zonita Conseguimos 4 stocks de titanio Ahora lo vamos a ver cuando vayamos Vamos a poder farmear el titanio Pero El titanio también se farmea con C4 Si dirán ¿Vale la pena gastar C4 en titanio? Y yo diría que no Si la mayoría de los que están viendo acá Son personas que tienen un intermedio para abajo De vicio O sea No hacen el buque bravo No son súper avanzados Que les sobran los C4 Para tirar para arriba Lo cual es raro Porque los C4 se gastan en saqueos No en titanio Pero si tienen 10.000 millones de C4 Y pueden seguir consiguiendo C4 Pueden usarlos Pero con la perforadora es suficiente Y se preguntarán ¿Cómo consigo la perforadora Que pide titanio? Sin titanio Bueno Hay una forma Y eso se llama reciclaje En la sección de mecánica Que se las dejo por aquí Para que vean Cómo se consigue el titanio Hablando de reciclaje Aquí está Así consiguen titanio Con fragmentos de coraza blindada de titanio ¿Dónde se consiguen? En la misma isla muerta también Tiene un 10% con el máximo de mecánica Sale titanio Y acá van a poder conseguir titanio Es la primera forma Y van a conseguir también en el puerto Al principio Así que se puede conseguir Se puede Se puede Pero antes O sea Esto sería más que nada Para conseguir su segunda perforadora La primera la consiguen Con reputación En el puerto Así que Empiezan por ahí Con la primera perforadora Consigue titanio En la isla del muerto Después Con las partes Más el titanio Que ya consiguieron Van a crear su siguiente A la larga Se va a ir acumulando Un poco de titanio Mientras más pasa el tiempo Se acumula Si Poquito Pero se acumula Depende de cuántos C4 usen Bueno ¿Por qué dos trajes de ropa? Lo voy a explicar cuando estemos allá Así que Vamos al puerto Para poder Conseguir ese bueno titanio Que es Prácticamente el último recurso Que pusieron en el juego El más raro Se podría decir Junto con el fresno Que el fresno pide el todoterreno Y Y el titanio pide Que hagamos el faro Tienen que arreglar el faro Antes de poder Ir a la isla del muerto Tienen que conseguir el bar Tienen que arreglar el faro Y después van allá Muy bien Let's go Muy bien Nos ponemos el traje SWAT Nos equipamos la M16 Nos ponemos vendas Nos ponemos una sierra Y vamos a la lancha Y vamos directamente A la isla del muerto Obviamente también tienen La atalaya en el medio Para dejar un cadáver Y poder ir yendo y viniendo De un lugar a otro Pero vamos a ir directamente A la isla del muerto Está lejitos Así que va a gastar combustible Muy bien Como ya les comenté En el video de la cantera arena Que se los dejo aquí Por acá Deja nunca de ver acá Y como se los acabo de decir Y tenemos 8 segundos Para ir a la isla del muerto Gasta bastante combustible Así que Recuerden que con solo Un toque de combustible Desde la atalaya Lo pueden hacer fácil Fíjense Se me quedó con 3 Me gastó 2 cosas De combustible completos Y acá no tenemos noticias Así que no me pregunten Por la plataforma Porque no tenemos idea De cuándo saldrá Muy bien Esta zona Es muy peligrosa Si no la saben hacer Requiere salir y entrar Un par de veces Hay varios métodos Para hacerla Pero vamos a usar El método más ahorrativo Porque para eso estamos Si queremos matar a todos No hay gracia De hacer un video de eso Me pongo una AK-47 Full modificada Me pongo a matar a todos Lo primero que tienen Que saber acá Es que tienen que ir Agachaditos 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 Tienen que tener miedo De venir acá Porque es peligroso Este gruñidor De 120 de vida Es como un asolador Escupe Uy 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 No 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 Bueno Esto es justamente Lo que pasa Y si pasa eso Tienen que subirse La lancha Bien rápido El primero Se mataba Con armas de fuego Eso es lo que venía Comprobar El primero se mata Con armas de fuego Y después Usa encierra Así que hay que tener cuidado Y si fíjense Si les escupen Cuando ya están en la lancha No pasa nada Bueno Los enemigos estos Tienen una perspectiva De el segundo círculo Por lo tanto Tienen que tener mucho cuidado Y atentos A la perspectiva Fíjense Y queden mirando Para donde quedó O sea por ejemplo A este Tenemos que matarlo así La M16 Se usa así o si acá ¿Y esto qué es? Gruñidor Lo matamos antes de que venga Se le puede dar con sierra Si no hubiera pasado Lo que pasó Ahora podemos darle con sierra Al que está por acá Son tres Los que están acá Y no necesitamos matar a este No necesitamos matarlo Ahí está Ahora nos salimos Les voy a mostrar Les voy a mostrar cuánto pegan Para que vean Pega 10 contra G-SWAT Pega 10 contra G-SWAT Así que nada gente No vale la pena matar eso No son necesarios matarlos Y los vamos a ignorar Solo hay que matar A los cuatro gruñidores De la zona Y después A los zombies De titanio Se podría decir Que son zombies normalitos No son especiales No dan problemas Y el oso Tampoco hay que matarlo Ahora van a ver todo Si toca oso O no toca oso Les voy a explicar Cómo se hace igual Ahora ya podemos agarrar El alga Las algas Tenemos las tres alguitas Igual que en la zona de cantera Quedan entre uno y dos de alga Para el laboratorio Ahora podemos acercarnos Un poquito más Estos tienen el Primer círculo nomás No tienen perspectiva Súper especial Así que No se Les pasamos por el costadito Pasamos por acá Eso que ven ahí Si no recuerdo mal Es un frenético Es un frenético De verdad No es mentira Así que tengan cuidado Soldado de asalto Pasamos por el costadito Che ¿Por qué me vio ese? Bueno Le podemos cambiar la perspectiva Fíjense esto Y fíjense Va a escupir ¿No? ¿No va a escupir? Uh ¿Se puede salir por acá? Che Está re bueno eso Vamos toda la vuelta Acabo de descubrir algo nuevo Siempre me voy a la lancha No iba por ahí Eso está mejor De lo que yo esperaba Bueno Puntos extra Siempre aprendo algo En los videos Como dejamos al zombie Mirando para la izquierda Vamos por la derecha Hay que ir con cuidado Porque siempre hay zombies Ahí Atentos A joder Acá hay otro frenético ¿Ven? Miren el frenético No Hijo de mil Uh 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 Está bueno para mostrar Los posibles problemas Que trae esta zona Es justamente para eso Que les estoy mostrando esto también No solo porque yo cometo los errores Sino para que ustedes vean Lo que pasa cuando cometen errores Correr en diagonal Contra el zombie Porque si no les baja Un tercio de ropa Más o menos Así que tengan cuidado con eso Es peligroso Porque prácticamente El 90% del video Es mostrar como entrar A la mina de titanio Como ignorar al oso Y nada más Porque farmear titanio Es una boludez Así que tengan cuidado con eso Ahora el zombie Quedó mirando Para adelante Si no recuerdo mal ¿Dónde quedó mirando? Este quedó mirando para allá Podemos pasar por acá Lo importante es Ignorar a los zombies Uy Ya nos vio Vamos 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 Corre 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 El frenético da cupones rojos Gente Si tienen el bunker alfa abierto Les da cupones Y si tienen el protocolo Si no recuerdo mal Creo que les da la recompensa Del protocolo Pero no corre Cuando tiene menos de 150 de vida Esos son tips randoms No es relevante Pero es útil Muy bien Ya matamos a los 4 reunidores No los maté como hubiera querido Con la sierra Pero bueno Fíjense lo que gasté de sierra Maté a los 4 reunidores Y gasté ¿Cuánto? Menos de un cuarto de sierra Como un 20% A ver ¿Tenemos oso? Tenemos oso Espectacular Eso me va a servir para mostrar Cómo ignorar al oso zombie El oso zombie Es prácticamente el enemigo Más fuerte de todo el juego No el más difícil El más fuerte Porque cada golpe que mete Deja sangrado de 20 20, 20, 20 Como los zombies del laboratorio O del bunke bravo Los acuchilladores Pero cada nuevo golpe Deja un nuevo sangrado de 20 Por lo tanto 20, 20, 20, 20, 20, 20 Un 3 golpes serían 60 4 golpes serían 80 Es fatal Este video trata de ignorar al oso Así que vamos a ignorar al oso Vamos No hagamos cagadas esta vez Tarán Ignoramos al oso No hay más misterio Nos cambiamos de ropa Y matamos a estos Estos son fáciles Tienen muy poquita de armadura Así que Les sacamos un poquito menos No hay gran misterio Acá pueden usar cualquier arma Como ya les comenté al principio Uso machete Porque al principio Me da medio miedo La zona Pero pueden usar un cuchillo Normal Tranquilamente Y acá farmemos 1 2 3 4 5 5 ticks Y el titanio se farmea Entre 1 Y 4 Si no recuerdo mal Por lo tanto Podemos sacar Ahora van a ver cuánto sacamos Pero lo que les quiero decir Es que es muy aleatorio La cantidad de titanio Que van a sacar Como hay 4 fuentes de estas Podría conseguir 4 de titanio En una sola zona Porque sale uno solo Es aleatorio Muy bien Dicen Bueno Ignoré al oso Pero como farmeo El titanio de este costado Farmeándolo No hace falta El oso no los va a dar Lo único que no le pueden dar Triple a este Si no está el oso Creo que se le puede dar triple Si no prefiero Ni siquiera intentarlo Así que vamos de 1 Y pasamos por acá Indoramos al oso Y de 1 De nuevo Le damos A ver cuánto nos da El otro nos dio 3 3 Bien Me sirve Me sirve Muy bien Para la siguiente parte Es igual de tranquilo Que es lo que ya está Solo que vienen bastantes zombies Uso ropa de trabajo Para que vean lo fácil Que es la zona Fíjense Son muchos zombies Bueno Acá es recomendable Darles bien Vamos a la autocuración Matamos a los flaquitos primero Y ahora matamos al gordito Muy bien Tenemos entre 1 y 3 de titanio Entre cada de esas partecitas De esta Fíjense O sea saqué el máximo Y acá se usa C4 Esto es una zona de formio normal Por lo tanto Si ponen el C4 Se quedan pegados acá El C4 explota Y ustedes explotan con el C4 Y pierden todo Así que Cuidado Con eso Ponen el C4 El C4 siempre da la misma cantidad Y se alejan Y conseguimos Tenemos 6 6 más O sea 6 Y dio 6 de titanio Ven Teníamos 6 Y ahora sacamos 6 más Spectacular Pero perdimos un C4 A que coste Pero bueno Vamos a la otra parte La otra parte es interesante Porque es diferente O sea Hay que ignorar al oso primero No se olviden de ignorar al oso Por el amor de Dios No se olviden de ignorar al oso No lo vamos a matar en este video Si les interesa un video matando al oso Pónganlo en los comentarios Muy bien Acá tenemos a este que está mirando para allá Como lo dejamos mirando para allá Nos va a dar joder Yo quería ir por ese lado De hecho nos están mirando todos para allá Quiero Vamos a matar a ese zombie Solo para mostrarles Lo terrible que son los zombies De este mapa Fíjense Con ropa SWAT Le pego de a 15 Le pego de a 15 Son terribles los zombies esta zona Yo al principio Hacía la zona entera Solamente para Hacer la zona entera Porque se puede Pero no No hagan la zona entera Hay roble Hay hierro Tiene más porcentaje de bauxita Como las zonas de nieve Pero No vale la pena O sea Todos los recursos que están En la fuera de las cuevas Se pueden conseguir En las zonas de roble A zona de nieve No vale la pena No lo hagan Lo que vamos a hacer Fuera de las cuevas Es al final Van a ver lo que es Muy bien Zombies que hay que matar Podemos matar a este Le puedo matar con la sierra Le puedo usar a plastacranos también Perfectamente Este zombie no hace falta matarlo Pero se puede matar Para más plazar Si quieren Vamos a matar al que está acá Uh Me vinieron todos Y acá es donde Esperen La ropa La ropa Ah la ropa Matamos a los zombies pálidos Y Al zombie pálido Tenemos un mini jefe acá Fíjense esta cosa Fíjense esta cosa Pegada 6 Pegada 6 Pero tiene mucha defensa Les hago casi la mitad Les hago casi la mitad Yo lo mato sin ropa este Porque pega muy poco Gasta un poco más de curación Pero me gastaría la ropa Pero Uff Ese echador es una porquería Tiene mucha vida Mucha defensa Pero no pega nada No ¿Por qué vas a pelear contra esos? No hacía falta No hacía falta Matar a esos Qué necesidad Fíjense me gasté medio cuchillo Para matar a esos Un asco Un asco No hacía falta matar a esos dos El personaje solo quería matarlos Para más placer Dijo No me alcanza Así que vamos a eliminarlos Vamos a farmear el titanio Que nos queda por aquí A ver cuánto nos da 1, 2 o 3 1 ¿Ven? Pueden tener mala suerte Y solo sacar 4 Y acá tenemos otro más 1 1, 2 o 3 Y sacamos un total de Si descontamos El C4 8 de titanio Con 8 de titanio Creamos 2,6 de titanio Porque pide 3 Si no recuerdo mal Nos alcanza una perforadora Para 4 zonas Muy bien gente Como ven Sacamos 6 de titanio Con un C4 Este C4 También va a valer 6 de titanio Y estos 8 de titanio Los conseguimos Aleatoriamente Entre 1 y 3 De cada partecita de titanio Que esta herramienta Que sería la perforadora manual Nos dura 4 zonas Si nos dura 4 zonas Y conseguimos entre 1 y 3 De cada zona Lo peor que podemos conseguir Es 5,3 de lingotes de titanio Que el lingote de titanio Se hace con cobre Con arena Les dejo acá arriba La imagen Para que vean Como se hace el lingote de titanio Y sería justamente 5 para crear otra O sea Siempre vamos a poder Recuperar la perforadora Que gastamos Pero el máximo Que podemos sacar Serían 3 De cada partecita Y si lo multiplicamos Sería un total de 16 Lingotes de titanio O sea que podemos conseguir Tanto 5 Como 16 Son los puntos extremos La peor persona Con la peor suerte Tiene 5 Y la persona Con más suerte Tiene 16 Son extremos No van a pasar nunca Y si sumamos Los C4 Sumándole 12 de titanio A cada una De las 4 zonas Conseguimos un total De 32 Lingotes de titanio Fíjense que se van a gastar La vida en cobre La vida en arena Así que espero Que les sirva El video de arena También Y acá va la última Zona de titanio Con los 6 de titanio Y tenemos Perfecto Y conseguimos 20 de titanio No hace falta Que gasten Los C4 Ya vieron que Pueden conseguir Hasta 16 lingotes Sin usar C4 No se preocupen Por eso Vamos a hacer Lo último Que hay que hacer En esta zona Ya no necesitamos Matar a nadie Solo Atentos a las curas Y a las vendas Porque vamos a hacer Farmeo De las partes De titanio Sería lo que va A reciclarse Lo que va a reciclarse Está en 3 lugares Hay 3 partes Esta es una Fragmento De coraza Blindada De titanio Nombre más largo Para decir Y estaba el zombie Este acá Que lo pueden ignorar Pueden correr Que es lo que vamos a hacer Ahora mismo Yo correría Todo derechito Por acá Lo que hacemos acá Es correr A través de estos Agarramos este Atentos a su vida Atentos a su vida Y corremos Hacia el otro lugar Atentos a su vida Por favor Y está acá Bien Esos 3 Los tienen que agarrar siempre Y ahora que descubrí Que hay un nuevo lugar Que no necesito ir a la lancha No voy nunca más a la lancha La verdad Porque en la lancha A veces se te laguea No te deja entrar No sé qué Yo me voy por acá Yo me voy por acá Así que bueno gente Eso es una zona de titanio Es pasar Primero Matar a los gruñidores La parte más difícil Es matar a los gruñidores Matan a los gruñidores Con M6 Y si pueden pasar a escondidas Con la sierra Pero si los ven Fíjense que tienen El círculo grande De perspectiva Van con el círculo grande Fijándose para donde mira Y les dan con la sierra Después Van agachaditos Todo por el costadito Ignoran al oso Farmean el titanio Matan a los zombies Van por el costadito Matan al acechador Desnudos o no Como quieran ustedes Farmean el titanio Ahora agarran La parte esa La parte para reciclar Que sería El fragmento De coraza Blindada de titanio Que tiene un nombre Muy largo Y eso lo consiguen Para conseguir titanio Ya vieron que Con Con 20 de estos Creo que sacan Entre 2 Y 5 Del lingote Supongo Más o menos Así que Es una zona fácil Si saben hacer Lo único que bueno M16 Por el alcance Más que nada Pueden usar una K47 Pueden usar pintores Quien usaría pintores Pero Pueden Más que nada Por el alcance Para matarlos Antes de que lleguen a pegarles Y si vienen más de uno No peleen De a uno De a uno Por favor Y ahora listo Ya está Vamos y dejamos Lo que queda acá Vamos a la talalla Hacemos así Gastamos un poquito de combustible Y dejamos las cosas en el cadáver Y volvemos a farmear otra vez Y así una y otra vez Fíjense cuánto gastamos de curas Siete vendas Zanahorias no cuenta Porque estuve grabando Y gasté más Medio traje Por lo tanto Recomiendo llevar trajes de estos Para reforzarlos Porque van a gastar un poquito Un poquitito de traje SWAT Un poquitito Se gasta poco Si no les dan los ruñedores Si les dan los ruñedores Van a gastar mucho La idea es que sepan evitarlos Fíjense Gasté muchas armas Esto sí gasté mucho Se gasta bastante arma cuerpo a cuerpo Y Sierra Se gasta muy poquito también Así que bueno gente Espero que les haya servido Y hasta acá El vidito Bueno gente Espero que les haya servido Cualquier duda Porque se me pudo haber escapado algo Dejen en los comentarios Puede ser que se me haya escapado algo La verdad Fue medio improvisado No había pensado hacer este video Voy ahora Así que bueno gente No olviden de suscribirse al canal Y darle like al video Activa la campanita Para más videos así Y en la descripción Tienen mis redes El Discord, Instagram, Twitter Y la plataforma morada Donde hago videos casi todos los días Así que bueno gente Nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima Adiós